Durante el debate de la ley de presupuesto en la partida del Ministerio de Justicia y en lo que se refería al Senami, se acercó a conversar conmigo el Ministro de Hacienda, porque me llamó la atención mi discurso en la sala, en que yo decía que no correspondía que se aumentaran los recursos al Senami para el año 2017, porque eso significaba volver a transferir más recursos aún a una institución fracasada, que estaba clínicamente muerta, pero que además esos recursos iban a dar a las mismas instituciones que habían ocultado la verdad sobre abusos y muertes durante décadas. Entonces, como le llamó la atención esa postura mía, fue hablar conmigo, y yo, de alguna manera, le planteé con mucha fuerza la necesidad de acelerar el ingreso de estos dos proyectos, como le decía, el de protección infantil y el de responsabilidad penal juvenil. Y ustedes no me van a creer, pero la respuesta del Ministro de Hacienda, que es miembro del Comité Político, fue la siguiente. Diputado, presione usted, porque es la única forma que esto salga. El proyecto sobre responsabilidad penal juvenil está avanzado, pero el proyecto sobre protección infantil estamos muy atrasados. Entonces, si un miembro del Comité Político del Gobierno, un ministro de Hacienda, que es un hombre que tiene poder en el Ejecutivo para tomar este tipo de decisiones, le pide a un diputado que presione para que se cumplan los compromisos de la Presidenta de la República, me pareció, francamente, insólito. Y en ese punto... No lo van a cumplir porque, Cecilia, termino. No lo van a poder cumplir porque ellos tratan de compatibilizar dos intereses. El interés superior del niño, que es un compromiso internacional que tiene Chile, con el interés político de minimizar el impacto de esta situación, y por otro lado, el interés económico de... ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.